La milla urbana y carrera nocturna de Agüímez ya tiene fecha para este año. Será dentro de un mes, el viernes 11 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Las inscripciones que ya se encuentran abiertas se podrán formalizar a través de la página web municipal www.aguímez.es barra milla guión medio 2. La prueba volverá a congregar en el casco de Agüímez a unos 700 atletas y corredores populares de todas las edades, desde benjamines hasta veteranos, federados y aficionados. Tanto la milla urbana como la carrera nocturna de 5.000 metros de longitud discurrirán por las principales calles del pueblo y atravesarán el centro histórico iniciando y finalizando el recorrido en la Plaza del Rosario. El evento está organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez con la colaboración del Club Guava, Unión Atlética Vecindario Agüímez, además SPAR Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. La prueba tiene un marcado carácter solidario al solicitar a cada participante una pequeña aportación económica en beneficio de ALDEFA, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Demencias Afines del municipio de Agüímez. El pasado martes 11 de octubre arrancó la 35ª edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes en Agüímez. Este año se presenta con pinceladas de teatro con cariz crítico. Habrá espacio para la danza, la ternura, la diversión, el humor e incluso se hará un año a Ucrania. Una combinación seleccionada de forma excelente que hará que los amantes del teatro se reencuentren con espectáculos de primer nivel durante todo el festival. Agüímez se convertirá en el escenario de múltiples representaciones y actividades complementarias que se extenderán hasta el próximo domingo 16 de octubre. El festival contará en esta edición nuevamente con la presencia de Petra Martínez, ganadora del Premio Nacional de Teatro 2022 y del Premio Feroz a la Mejor Interpretación Femenina por la película La Vida Era Eso. También interpretó Doña Fina en la serie La que se avecina e interpretará este viernes 14 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio Agüímez la obra La señorita Doña Margarita. Todos los espectáculos son gratuitos y de libre acceso, menos las representaciones de Moria, Patriotas, la señorita Doña Margarita, Traces, el hombre que plantaba árboles y Liar, que tendrán entradas a un precio popular de 6 euros y se podrán adquirir en www.tiquentradas.com. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez ha puesto en marcha un año más, Otoño Joven, la programación trimestral de actividades pensadas y organizadas por y para la población juvenil del municipio. Están dirigidas específicamente a chicos y chicas de entre 14 y 30 años y se llevarán a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entre las convocatorias programadas destaca el proyecto Lagartero Lagartera Conoce tu Isla. Se trata de una iniciativa apoyada por el Cabildo de Gran Canaria que ofrece excursiones de fin de semana a otros municipios de la isla, con acciones programadas de voluntariado y cooperación con las que se consigue fomentar la convivencia juvenil, desarrollar habilidades relacionales y visitar lugares de Gran Canaria habitualmente poco frecuentados por los jóvenes de Agüímez, mejorando así el conocimiento que tienen de la isla en la que viven. El destino elegido para el mes de octubre es el municipio de Arucas, mientras que en noviembre y diciembre las convivencias tendrán lugar en Artenara y San Mateo respectivamente. Otoño Joven incluirá además actividades de senderismo, puenting o patinaje sobre hielo, entre otras. También se llevará a cabo un curso de instructor de actividad física y un encuentro intergeneracional con personas mayores del municipio, coincidiendo con los preparativos para la noche de los finaos. Jóvenes y mayores trabajarán juntos en la preparación de las castañas, el descamisado y desgranado de las piñas y la realización del cochafisco, tradiciones que podrán así encontrar continuidad en las nuevas generaciones. La programación trimestral se completa con un taller de teatro y otro de caracterización dirigidos a la preparación del pasaje del terror. Espectáculo en el que los jóvenes del municipio se involucran para interpretar personajes siniestros y escenas de auténtico miedo. La primera reunión de los jóvenes que quieran participar se realiza el 1 de noviembre en el Espacio Joven del Cruce de Arinaga, mientras que el espectáculo, tras varias semanas de ensayo, se ofrecerá al público el sábado 26 de noviembre en la Casa de la Cultura de Playa de Arinaga. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web eventos.aguimes.es, siendo imprescindible estar registrado. Ya se encuentran abiertas para el mes de octubre y se abrirán el 28 de octubre para las actividades de noviembre y el 25 de noviembre para las actividades del mes de diciembre. Las plazas se asignarán por estricto orden de solicitud.